Estamos en Renault Equip, en el nuevo local, como mucha gente ya lo conoce, pero para refrescar memoria, estamos en Almafuerte 281, frente a la estación de servicio del Triángulo. Para aquellos que quieran tener su cero kilómetro, los invitamos que vengan, estamos trabajando de las 9 de la mañana hasta las 20 horas, con, como habrán visto en cámara, la promoción del Plan Nacional. ¿Qué quiere decir esto? Autos que se fabrican en Argentina, como Ceres Andero, Logan, Kangoo, Steadway y Alaska. ¿Qué queremos saber las facilidades de accesibilidad? Mirá, lo bueno de ser Renault y ser un agente oficial es que tenemos beneficios y financiaciones exclusivas sobre estas unidades, donde el cliente va a poder financiar el auto totalmente en cuotas, sin bancos de por medio, sin financieras de por medio, haciéndolo totalmente en pesos y 0% de interés. Donde el requisito más importante es decir, bueno, tengo ganas y quiero ver qué cuota pagar. Puede ser una cuota de 60, de 70, de 80. El cliente va a elegir qué cuota pagar, en cuánto tiempo lo va a financiar al vehículo, porque el máximo a financiar que tenemos son 120 cuotas, pero el cliente dice, bueno, lo quiero hacer en 10, en 20, en 30, en 40. Eso va a disponer el valor de la cuota que quiera pagar. Y si tiene un capital ahorrado, ya sean pesos, en dólares, si es en dólares se lo tomamos a valor blue, o si tiene un usado para entregar. ¿Llegan a la provincia? Trabajamos, si bien tenemos el local acá en Paraná, también tenemos un local en Santa Fe, que es la casa central, pero trabajamos para toda la provincia de Entre Ríos, y nos caracteriza eso, la atención personalizada. ¿Qué quiere decir eso? Que si el cliente que nos está escuchando, sea de acá o de donde nos esté viendo en este momento, puede pedir un asesoramiento. Nosotros viajamos al domicilio en el lugar que disponga, en el momento que disponga el horario, nosotros les llevamos el auto, el test drive, para que lo prueben, sea un Sandero, sea un Logan, una Kangoo, una Steadway, una Alaska, y en el momento, en familia, van a ver todo el abanico de financiaciones que tenemos para ofrecer, y van a acceder a las financiaciones. Con la cuota que elijan, en el momento que elijan, hay mucha gente que quiere el auto para allá, hay mucha gente que quiere ya saber cómo adelantarse a las vacaciones, a fin de año, decir, bueno, quiero un auto 2024. Todo eso lo van a charlar de cara a cara con el asesor, y que es un asesor oficial, con el test drive disponible en el momento. ¿Y la disponibilidad en cuanto al cambio de vehículo? Mirá, la disponibilidad ante el cambio de vehículo es muy buena, ¿por qué? Porque el cliente que tenga un usado, va a poder entregar el usado que tenga, de la marca que tenga, con un sistema llave por llave, donde el cliente no se queda sin auto, hasta que yo no le entregue la llave del 0 kilómetro, porque sabemos que el usado, el cliente lo está ocupando. Tanto para generar trabajo, ingreso al domicilio, o lo que sea, es necesario. Hoy sabemos que los colectivos también redundan todo el tiempo. Hoy está siendo una opción y una necesidad de tener movilidad. El llave por llave le da el beneficio al cliente de que pueda adquirir el auto y no quedarse más de media hora sin auto y subirse a un 0 kilómetro. No importa el modelo, no importa la marca, nosotros los estamos tomando. No importa el modelo, no importa el modelo, no importa la marca, nosotros los colectivos también no quedarse más de media hora sin auto y subirse a un 0 kilómetro.